Señores, muy buenas noches, les traigo una instalación que hice a una moto de un amigo Un módulo destellador para unos pocos LED de esos chinos Los materiales que vamos a ocupar son, lógicamente, el poco o LED Un apagador, un destellador como el que están viendo Hay de varios tipos, hay unos que son de control remoto, hay otros que nomás traen botoncitos Y varias funciones, ustedes escojan cuál es el que más les gusta La batería, pues ya va a ser la batería de lo que es la moto o del carro Y por el momento es todo lo que se ocupa En los materiales viene bastante cable con lo que son los LEDs Y en dado caso, compra en cable del mismo grosor que venía Aquí podemos ver el diagrama de cómo queda Desde la batería sale el positivo Y lo más importante, que también se me olvidó decirle a los materiales Es el fusible, lo pueden comprar en cualquier electrónica o en repeticiones de gas De la batería el fusible, del fusible al destellador Del destellador directamente el positivo a lo que son las luces LED Tienen su muy buena marca, pero no es de buena marca, siempre el destellador Polo negativo El polo negativo se va desde la batería directamente a un switch de cola de rata Al que lo pueden tener switch de cola de rata De perdida en México, así se llama El switch de cola de rata entra la parte negativa al destellador multifuncional O como lo quieran decir Y saliendo del destellador va directamente al foco LED Es muy sencillo Cualquier lugar o comentario de todos modos me lo hacen saber En la parte de abajo Y esto es el resultado de cómo quedó la instalación Por el momento pueden ver que está pegada ahí con cintas Porque se me olvidaron los hinchos y no sabíamos dónde colocarlo Para que no estorbara al momento de manejar Ahí como pueden ver las varias funciones Esa es la más potente Destellando Rápido, lento Y esa es la versión Chingame la vista Señores, por el momento es todo Cualquier cosa, aquí andamos